Música Cuatro días de juntas Música Acá los Los organizadores De dicho evento Algo que Somos grupos Transmítenlo Dos cuarenta y cinco No estamos locos Nada más Veinticuatro horas Y trabajamos el cuarto Y quinto paso Con base No nomás vamos a la siete A hacernos pontejos A ver se pone a leer A trabajar Bueno nos vale ver La dieta Se gana lo que quiera Nomás no beban Y no se droguen Ahí está compañeros Queda oficialmente El nuevo concepto O la nueva corriente Porque la semilla Aquí no recibe No se quede con ella Hay que compartirla Otro El señor y amigo Rojo de Naucalpa A la disposición De poderlo recibir En el grupo Verdad Poder compartir Tomar cafecito Y esto no es promoción Vamos a hacer parte De la atracción Así nomás Feliz con el congreso Padrino Feliz Contento Agradecido Cerramos un ciclo Padrino Luis Dejó En nosotros La llama La fuerza Para transmitir El mensaje Con el poco tiempo Que lo conocí Me voy a satisfecho Pero la semilla Sembrada Está en nosotros Próximos proyectos Vamos a Huatulco A tirar una experiencia En una playa Vamos a Estados Unidos Chile Próximamente Canadá Y España Ay 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 Padrino Gracias Padrino A toda la banda alcohólica Solamente una cosa No bebas No te drogues Si andas con tu amante Hijo de tu puta madre Va a pasar el mensaje Feliz al lado de esa mujer Hazla feliz a ella No estés chingando A tu pobre mujer Y a tu hijo No hay pedo Nada más pasa Y pasa el puto mensaje Ahí está Chido Padrino Chido por la motivación Pues ahí estamos Disfrutando Madrina No la dejan de beber Ah no la dejan de beber ¿Qué le pareció el congreso? No, te puso a toda madre Te dejo el conóvil Eso Un saludito Aquí está la banda Saludos Saludos ¿Qué les pareció el congreso? Toca madre Algo que les digan A los que no vinieron Gracias Marilas Saludos Pati Saludos Pati Padrino Rafael López Medina Un abrazote Hasta Estados Unidos Hasta Las ciudades de Nueva York Padrino Andamos aquí Este Disfrutando ya Después de Un servicio De tres días Yo lo hice de tres El servicio El congreso fue de cuatro ¿Verdad? Desde Toronto Padrino Vientos Algún día Tendré que Llegar a tener Esa experiencia Que ustedes me van Transmitiendo día con día Para Poder salir a caminarle Por el momento Empezaré Por Mi ciudad Que onda mi rodo Saca Saca tus pasos Ahorita nos saludamos Padrino Báilale 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 Fortaleza Toluca Fortaleza Toluca Presente Guerreros de Sangre Azul Ahí está Ahí está La banda Disfrutando Ahí vemos El Padrino Garfio Este Con su literatura ¿Verdad? De los Iniciadores De los Fuera de Serie Ahorita le bailamos Padrino Ahorita ya Saben que Eso es lo que Nos late más De lo que se perdieron Se puso Focamani Ah huevo Tanda Pues ahí está La banda Es la que les dice Ah no 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 Yo Un servidor Un saludito Padrino A sus fans ¿Tienes fans En redes sociales? Andamos hasta Toronto ¿Qué onda de roda? ¿Cómo estás? Bien Ahorita 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 Echale Padrino Saquen los de Tepito Pasos Tepiteños Saludo Manden un saludo Banda ¿Qué les pareció El congreso? Se van felices Contentos Se van felices Contentos Pido Padrino Gracias Ahí está la banda Saludito Madrina Provecho 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 Padrino Ahí está Ahí están Las puertas abiertas De Toluca Para toda la banda Para toda la banda Que quiera venir A echar café Acá hasta Toluca Padrino Buenas noches ¿Qué les pareció El congreso? Saludos Madrina Buenas noches Madrina Buenas noches Directamente de la capital Naucalpan Estado de México El rojo Baila Así Se nota Se nota La felicidad De la banda Ahí está Es parte De lo que se vive El día de hoy A través de Estar en un programa De Alcohólicos Anónimos Al cual tuve que llegar Este Totalmente Pues Madreado No puedo decir Que derrotado Porque Me ha costado Trabajo Pero Agradecido Con cada una De las personas Que voy conociendo Dentro del programa Adiós 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 Adiós